¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Vamos palomino! ¡Cornejo! ¡Los hermanos de cornejo palomino! La mejor música del recuerdo en Radio NET, Warmi TV. La mejor música del recuerdo en Radio NET. De nuestro gran recordado, como siempre, Fabián Mamani. Y presente en vida, en vida en este caso, Urpicha de Cánchez. Ahora sí, no vamos con más canciones. Vamos a presentar canciones que aún no están en Internet. En Internet, en exclusiva y solo en Radio NET, Warmi TV. Aquí está. La mejor música del recuerdo en Radio NET, Warmi TV. Con Fabián Mamani. Estás escuchando tu programa Perú Canta. ¡A时候! ¡A Childe Canchís! ¡Carnaval, carnaval! ¡Coburecha, pulling! ¡Ahora sí! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval! ¡Cob gutecha, puppeto! ¡Cobridacha! ¡Tierente, bici, bici! ¡Ahora sí! ¡Pachana y aguasá! ¡Aññáñáu! ¡Tierente, bici! ¡Omachá! ¡Tosmona y aguasá! ¡Atatau! ¡Ajachá! ¡Suscríbete al canal! 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 De tanto trinar, de uno más quiere, ¡ahora sí! ¡Esa vueltecita! ¡Vamos! Busco a Comayo Cancha, todos los domingos, a las... Busco Quillabamba, Arequipa. Este es mi corazón, ¡corazón! Ya no es corazón, ¡guajaya! Este es mi corazón, ¡corazón! Ya no es corazón, ¡ya que ya! De tanto sufrir, ¡manacia! Guarmen no más quiero, ¡y shankis! De tanto sufrir, ¡y shankis! Chulán no más quiero, ¡atatau! Bandera peruana, ¡bandera! Tiene dos colores, ¡colores! Bandera peruana, ¡mastera! Tiene dos colores, ¡colores! Así yo también, ¡y shankis! Tengo dos amores, ¡atatau! Así yo también, ¡aquí estoy! Tengo dos amores, ¡conaguay! Amores, amores, ¡amores! A mí no me faltan, ¡y shankis! Amores, amores, ¡amores! Yo tengo dos sobras, ¡y shankis! En cada esquina, ¡vámonos conmigo! ¡A cuya! En cada esquina, ¡vámonos conmigo! ¡Aquí estoy! ¡Arriba, Sikwani! ¡Vamos, derecha! ¡Cuándo y duas! ¡Eso! ¿Estás escuchando? ¡Tu programa! ¡Perú, canta! ¡Adi, suba, está bien! ¡Jálale, jálale! ¡Cuarenta, cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Eso sí! ¡Cuarenta, cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta, noventa! ¡Achatao! Todas las mujeres, corren por mi cuenta ¡Y shankis! Todas las mujeres, ¡aquí estoy! Pasan por mi cuenta ¡Apaguay! ¡Cañita y quitaca! ¡Pasa allá! ¡Pasa en mi costa y que! ¡Pasa allá! ¡Punco ya y quitaca! ¡Pasa en mi costa y que! ¡Pasa allá! ¡Aguay, resigüay! ¡Pichus, canichayta! ¡Rexiguita! ¡Urma ya muerta! ¡Uma chaki, manda! ¡La, la, la! ¡Cana vuelvo junto! ¡Pujudá! ¡Porque te vas pronto! ¡Achalo! ¡Cana vuelvo junto! ¡Porque te vas pronto! ¡Achalo! ¡Porque no te quitas! ¡Una semanita! ¡La, la, la! ¡Porque no te quitas! ¡Una semanita! ¡Manecón! ¡Así! ¡Con cariño! ¡Bautista! ¡Leonidas! ¡Obaldino! ¡Isidro! ¡Los hermanos! ¡Oy, hijo de Marche! ¡La provincia de Ávila! ¡Con todo cariño para ustedes! ¡Pujud! ¡Achalo! ¡Bautista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Radio Ben Huarni TV! ¡Eso es el carnaval, amigos y amigas, en la voz de Fabián Mamani y Urpicha de Canchis! ¡Qué lindo de verdad! Estas canciones del recuerdo y sacados del baúl. Y pronto lo vamos a estar presentando ya en internet, en YouTube. Y también vamos a poner otras canciones. Pero en esta vez estamos exclusivamente poniendo canciones que no lo has escuchado tal vez. O poco lo has escuchado, pero estaba guardadito nada más. Y lo tenía Urpicha de Canchis. Un grato conocerlo a ella. Y vamos ahora sí. Erika, Anani, Oblitas, Chachapoyas. Ahí está, gracias. También Basilio, Estrellita de Taray. Yo sé que lo estarás recordando porque seguramente en los escenarios se han podido encontrarse, ¿sí o no? Apolinar Coakis, Pesalúo, desde Arequipa, Majes, ¡qué buena música! Ajnapuneriki, Guayste, Iconapanen, Compártica, Moichesa, Compártica, Moichesa. En Radio Net, Warmi TV siempre presentamos canciones lindas, hermosas, melodías. Vamos ahora sí con este hermoso carnavalito. Aquí está. La mejor música, los recuerdos de Radio Net, Warmi TV, Radio Net, Warmi TV, para el Perú, en el mundo. ¡Cantados a mi lugar, uno! Canaba, Chayama, Buenos Aires, Banda, Brasil. Canaba, Chayama, Chayama, Buenos Aires, Banda, Brasil. Pica, pica, guampas, Carnaval. Ocriar en la chispa, Ocriar en la chispa, Ocriar en la chispa, Cepete en la guampas. Ahora sí, Osor en la chispa, Vamos ya. Yo soy solterito, Amor en tirrito, Amor, Chay. Yo soy solterito, Amor en tirrito, Atacau. De guampas, no hay guampas, Solterá. Así erriena y pasa, Ahora sí. No hay guampas, No hay guampas, bastante arena y pasa, Andese, Banda, Rayama. ¡Gracias! 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 ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la fecha! ¡Como dicen que no estoy! ¡Acá estoy! ¡Toy ejercicio de Ocata y Masi! ¡Jabian Mamani! Ahí está, Jabian Mamani, urpicha, urpicha de canches cantándonos, alegrándonos a esta hora de la noche, Iñapa y Curuzan. A ver, vamos con los saluditos. Ahí está, Fabian Mamani, ahí está también. Debe ser... Robert Jiménez, yo que saludo desde Tajna, para mi amorcita Judith Arias. Ahí está, para ti Judith, de parte de Robertcito, pero Robertcito también siempre te envía un abrazo a distancia, seguramente. O estarán juntitos, como estarán seguramente bailando carnavalito, porque estos carnavales son del recuerdo. Y muchos de nuestros paisanos nos han dicho siempre, ¿cuándo vas a poner carnavales? Y tenemos muchos otros pedidos también de otros artistas que estamos olvidando. Los toritos, los artistas, vamos a dar, vamos a apoyarlos, ¿verdad? Para nosotros. Carmencita Peñafiel, ahí está. Gracias, Basilio, una vez más ahí está. Y bueno, en Radio Network, mi TV, donde está la página oficial, ahí está al costadito, al costadito se encuentra una campanita. Esa campanita nada más tienes que activar, y al costadito también está para poner like o seguir. Y cuando activas la campanita, si ya lo tienes, ahí nomás déjalo. Cuando activas esa campanita, entonces, cuando apenas transmitimos bonitos programas que tenemos, le va a llegar en forma directa, más rápido, más rápido que nosotros todavía. Así que continuamos con más canciones, ahí está, hemos sacado estas canciones, hemos rescatado, y gracias a Urpicha de Canchis, que el día de hoy hemos conocido en persona. Nos hemos olvidado el autógrafo, porque siempre es bueno tener a distinguidos artistas como ella. Y bueno, ella solamente, solita se quedó. Los demás artistas que estamos mostrando, ya no están con nosotros. Pero, y sus canciones están con nosotros, y seguimos cultivando nosotros, seguimos haciendo alegrar a nuestros pueblos. Aquí está, el siguiente regalo musical. ¡Eso! ¡Vamos, Ijuani! ¡Chao, chapata, maravales! ¡Agua, agua! ¡Estás escuchando Radio B. Guarri TV! ¡Chao, chapata, maravales! ¡Chao, chapata, maravales! ¡Chao, chapata, maravales! Son tira guampas, tira guampas, tu surichu naipa Son tira guampas, tira guampas, tu surichu naipa Eso, monocción de calefersa Guay, chepanacha, escucha, escucha Chico-chacuna, chica-chacuna, millarina tu y chis Chico-chacuna, chica-chacuna, millarina tu y chis Chis y llamanthos, tuta llamanthos, tiu chaikikani Tiaikimantas, tiaikimantas, tiu chaikikani Machu-chacuna, payachacuna, millarina tu y chis Machu-chacuna, payachacuna, millarina tu y chis Chis y llamanthos, tuta llamanthos, tiu chaikikani Tiaikimantas, tiu chaikikani, tiu chaikikani Tiaikimantas, tiu chaikikani, tiu chaikikani Eso, eso, vamos, no es aline Salud, salud Marcelino con achapi, con rancatura Eso, eso, eso ¡Suscríbete al canal! 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 Eduardo Casas, señora Norma Cabana, salud, salud. Nosotras en miracho la manta, pasajeras en mi amanta. ¡Agua, agua! ¡Fuera, coche, un minigro, huachinga, liri! ¡Esa, huetecita! ¡Fuera, coche, un minigro, huachinga, liri! Y a la chamón, la costa hice, mancha y rogato, tucucia. Y na pan, ripu, tucucia, chumbo, no camionas, repartan, chumbo. Y a la chamón, la costa hice, mancha y rogato, tucucia. Y na pan, ripu, tucucia, chumbo, no camionas, repartan, chumbo. Y a la chamón, la costa hice, mancha y rogato, tucucia. ¡Ah, sí! Canas, blanque, rayo, tuturani, sicuani. ¡A la fecha! Y a la opa torre, lina cauaresca, y a pahuar mi cuna, no va cauaresca. Y a la opa torre, lina cauaresca, y a pahuar mi cuna, no va cauaresca. ¡Eso, es, eso! ¡Arihuata, carnaval! ¡Eso, eso! ¡Vamos, pío, cabana! ¡Agua, agua! Ay, 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 hermosas canciones, amigos, hermosas melodías, hermosos carnavales en Radio Netwarmi TV. Ahí estamos, estamos con Fabián Mamani y Urpicha de Canchis. Carnaval Suanacui, así se llama el siguiente volumen que el día de hoy estamos presentando. Virginia Ortiz Salazar, ahí está, mis saludos, amigo. Ahí está, gracias, un abrazo, también igual manera. ¿Dónde estará mi amigo, mi paisano? Ahí está, Richard Cabrera Yucra, saludos de Puerto Maldonado para la familia Cabrera Yucra. Ahí está, gracias, amigos. Y bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su completo agrado. De verdad que sí, yo sé que este programa ha sido, y es también, de carácter cultural sobre todo. Que siempre revaloramos nuestro folclor, nuestro folclor andino, nuestra cultura andina. La música de nuestros pueblos, de nuestros pueblos andinos. Y por supuesto que nunca pasarán de moda. Saludito para Emperatriz Condori Escobar, ahí está Sofía del Sur, La Parureña, ahí está también. Allí está, ponen, hoy Aricamuchan, ahí te ponen, Javay Camuchan, ella está en Arequipa. Justino Quispe, saludito para ti. Virginia Ortiz Salazar, gracias por ese like. Juancito Zanca Gutiérrez, Justino Churazacay, también ahí está. China Vizcarra, también ahí está. Velardmina Valles, también Julio Flores Cuchillo. Ajá, Basilio Champi, también gracias. Emiliano Quispe Taipe. Rosalía Cusi Serrano, también ahí está, gracias. Silvia Aramburu, también muchísimas gracias. Doris Flores Chirino, gracias. Tinta Cáceres, tinta. Dorita Fernández, gracias por sintonizarnos. Martín Checolopinda, también. Janet Quispe Berno, Fabián Mamani, ahí está. Abelino Zuma, también. Pichihuano Cusizunco, desde Espinar. Y también tenemos, Corazoncito Urpicha de Canchis, ahí está. Águeda Cuncho, también ahí está. Ella es la voz hermosa que tiene en el momento cuando canta. Freddy Diaguala Mamani, también. Ana Casaguerra, gracias. Bueno, no capas de pocos años, güey. Rikuna Panaikuna, gracias a Radio Network, mi TV, gracias a la producción, gracias al programa Perú Canta. En la parte de conducción, vuestro amigo Willy Willy, le decimos, en cualquier momento vamos a estar presentando a estas canciones. Pero no se olviden siempre, en el sintonizar, mañana a las 7 de la mañana tenemos con Santa Bárbara de Cicuani. Bandurria, Santa Bárbara de Cicuani, primer volumen y segundo volumen. Primer volumen, cuando era niñita, nada más. Esa canción, por ejemplo, mucho le distingue. Como es, el que era Cicani, Warma. Mejor no canto porque si no, me van a votar por aquí. Después, al día siguiente tenemos otro programa. Parece que nos van a sugerir Sofía del Sur o si no, también con Demaita Yacomayo. Así que todo es Radio Network, mi TV. Gracias Urpicha de Canches por haberme concedido estas hermosas canciones. Y la radio siempre es suyo. Es tu casa, así que en cualquier momento siempre estamos haciendo tocar, cantar tus canciones. Me voy con esta hermosa canción hasta el día de mañana, 7 de la mañana nos reencontramos. ¡Eso! ¡Vamos a la noche! ¡Carnavales! ¡Concumacabas de Cicuani! ¡Así es, hermanito! ¡Para provincia de Canches! ¡Con todo cariño! ¡Ahora sí! ¡Carnavales! ¡Carax, me cherax, mi! ¡Carax, me cherax, mi! ¡Sonfira! ¡Carax, me cherax, mi! ¡Masana! ¡Carax, me cherax, mi! ¡Aquí estoy! ¡Oreban y reyta! ¡Tuca, tuca y cuspa! ¡Somirs! ¡Supo, chaya y quipas! ¡Nasana! ¡Cusir y china y pa! ¡Atata! ¡Carax, me cherox, mi! ¡Vamos a suelo! ¡Carax, me cherax, mi! y 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 Aquí vamos chuk, tu soy yo, Rusia, Sun, Carnaval. Aquí chuk vamos chuk, Macharucha, Sun, Chis, Carnaval. Taitaikimamayki, Añalau. Puñociana enkama, Son, tira. Taitaikimamayki, Aura, si. Puñociana enkama, Buquia, ya. Y se toma en durria. Vamos ya. Teres de cuchara, Carnaval. Y se toma en durria. Buquia, ya. Teres de cuchara, Doranoi. Se toma en durria. Añalaui. Eso me hay agua, ya. Naranja. Se toma en durria. Cuegochai. De aquí hay agua, ya. Carnaval. Eso, muy, 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 unispa, panachas. Todos a la plaza o en rincha. Eso. Vamos con todo cariño. Justina. Los San Pablo. Un pichacurazón. Un pichacurazón. Carnaval. Un pichacurazón. Un pichacurazón. Corazón. Un pichacurazón. Un pichacurazón. Achalau. Acuchonuncawa. Vámonos. Repucapusunchis. Aquí estoy. Acuchonuncawa. Carnaval. Pasacapusunchis. Macuya. Quiero un acertante. Ahora sí. Macharecuscani. Achalchau. Quiero un acertante. Atatau. Macharecusiani. Achalau. Sotiravidaita. Sobaccha. Suarachikonli. Carnaval. No canavidaita. Masana. Suarachikonli. Acachau. Chaipiña, chaipiña. Ayakau. Uyuakamuspaiki. Achalau. Chaipiña, chaipiña. Uyuakamuspaiki. Urpila, chaipiña. Ayayay. Cotosa, pachata. Araña, chaipiña. Tinga, huisa, chaipiña. Tinga, huisa, chaipiña. Achalau. Tadeo, Enrique. Suarachikonli. Suarachikonli. Javián Mamani. Piñeña de cancha. Buena voz. Hermosa voz. Listo. Ahora sí. Con esta canción nos vamos. Vamos, juega flecha. ¿Cómo dicen que no estoy? Acá estoy. Tu ejercicio de Ocatay Masi. Javián Mamani. Carnaval suanacui. Guargui suanacui. Guargui suanacui. ¡Vamos, muchachos! Con este carnaval. Cielo P. Estrella. Atató. Cacianchus manachus. Ocinecha. Cielo P. Estrella. Sotira. Cacianchus manachus. Asana. Noja pa' zungoiki. Panoro. Cacianchus manachus. Somocha. Noja pa' zungoiki. Cacianchus manachus. Atató. Curuán coiruchas. Ocuchas. Misquisiquichayo. Misangis. Curuán coiruchas. Misquisiquichayo. machos. Olgachó. Coruán coiruchas. 0,1898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Fanacha! ¡Aquí está! ¡Aquí está!